Buenas, mi nombre es Laura Contreras, estoy haciendo la tesis doctoral en el laboratorio de síntesis y función de los ribosomas en el laboratorio 201 y bajo el título ¿Qué es el cáncer y cómo podemos combatirlo? voy a aplicar brevemente mi proyecto de investigación. El cáncer se puede resumir como un grupo de células que crece y prolifera de forma descontrolada y además tiene la capacidad de expandirse a otras partes del cuerpo, crecer y proliferar en ellas. ¿Cómo podemos combatirlo? Es una pregunta mucho más complicada y es la que va orientada a mi proyecto de investigación. La célula, como ser vivo que es, cumple una serie de funciones básicas como es alimentarse, crecer, reproducirse y es el entorno en el que se encuentra el que va a determinar cuándo se llevan a cabo cada una de estas funciones. Cuando la célula se encuentra en un medio óptimo de crecimiento va a recibir una serie de señales extracelulares que van a ser recogidas por una serie de receptores que transmiten la información hacia el interior de la célula activando vías de señalización que conducen a la célula a la síntesis, a la formación de los componentes que requiere para poder crecer y proliferar. En este proceso participa el ribosoma y una serie de proteínas asociadas conocidas como factores de traducción que van a regular dicho proceso. Por lo tanto, estas son clave en la modulación de la respuesta entre las señales extracelulares recibidas en diferentes tipos de cáncer, incluyendo el hepatocardinoma, que es el cáncer de los hepatocitos de nuestro hígado. Es el cáncer en el que se ha basado nuestro proyecto de investigación. Las vías de señalización que indican a la célula proliferación y crecimiento se encuentran sobreexpresadas. Es decir, independientemente de las señales que la célula esté recibiendo, la célula va a parar de crecer y de proliferar. Es por ello que los tratamientos destinados para este tipo de cáncer están dirigidos frente a los receptores y a las vías de señalización que se encuentran activadas por ellos con el objetivo de reducir su actividad. El problema de este tipo de tratamiento es que tiene una eficacia clínica muy limitada porque se desarrolla resistencia a estos fármacos y la célula vuelve a recuperar rápidamente un fenotipo tumoral de crecimiento y de proliferación descontrolada. En nuestro proyecto de investigación, el principal objetivo es descubrir nuevas dianas terapéuticas con las que diseñar tratamientos más eficaces para combatir el hepatocardinoma. Nosotros estamos centrados en el proceso de síntesis de proteínas y la regulación de dicho proceso, de tal forma que si inhibimos al ribosoma, que es la fábrica de la célula, estamos privando a la célula de los materiales que requiere para poder crecer y proliferar. Pero más interesante es modular la actividad de los factores de traducción, ya que al mismo tiempo que privamos a la célula de estos componentes, podemos dirigirla hacia la activación de programas celulares que conlleven a la célula hacia la muerte celular. Y finalmente poder ver si de esta forma disminuimos la frecuencia de aparición de los mecanismos de resistencia tan comunes con los fármacos actualmente utilizados. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya resultado interesante.